Se dio cuenta barbarino de un acérrimo enemigo Era el que más se estorbaba, quien le emprendió su camino Iba a rifarse su suerte al buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, sin mandarte lo he planeado Toda la gente del Chacán, donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron abrazos, barbarino tuvo suerte En la frente del bandido, se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquise, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Discúlpeme usted señor, estos presentes son caros Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo Hola pues, vengan unos temas rancheritos